La Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas, por medio de su presidente Enrique Sánchez y Sánchez, pidió al gobierno federal mayor vigilancia para evitar la pesca furtiva porque genera crisis en el sector. La pesca contribuye en un tercio de la economía del estado y los puertos representa más del 60%. Por falta de interés del gobierno federal estamos a punto del caos, señaló el empresario pesquero. En estos momentos nos encontramos en crisis alarmante en las pesquerías más importantes que son escama y pulpo, afectando toda la cadena productiva y por ende a todo el sector económico que depende de la pesca. Les comento que el sector pesquero contribuye a un tercio de la economía del estado de Yucatán. Al no haber un control suficiente, vigilancia y pesca furtiva, estamos a punto de caer en el caos. Por falta de inspectores en la zona y operativos hay pesca furtiva. Queremos hacer hincapié que todas estas declaraciones y manifestaciones no son de carácter político, son de carácter social. Es un grito de auxilio a las autoridades, ya que en las administraciones anteriores este sector tan importante fue dejado en el olvido. Si ellos habilitan o no tratan de alguna manera de poner una solución pronta a esta situación, pues el furtivismo, como bien saben, nos está ganando y eso es lo que tenemos que actuar ahorita. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.